Hoy se realizó el Super Pase Especial Elecciones y tus periodistas favoritos de Radio con Voz analizaron todo el panorama político. Y los proyectos de Javier Milei creo que se entendió que eran absolutamente inviables. Después si quieren lo hablamos, pero salvo la deportación de armas no tenían, no tienen, porque vamos a un balotaje, digamos, ¿no? Y entró al balotaje, pero segundo no tiene ninguna viabilidad. Es muy peligroso que Milei llegue a la presidencia de la nación. Sí, también coincido, después de esta satisfacción momentánea de que el resultado está completamente abierto y de que no tiene Massa para nada garantizado el triunfo en el balotaje. Para mí hay que darle un crédito al propio Massa. A su ambición, que hizo casi que a último momento se convierta candidato cuando parte de la coalición no lo quería y termina siendo el candidato. La verdad es que Massa ayer me parece que habló abriendo el juego a un montón de sectores. Era lo previsible. Millet, en cambio, se apegó a un discurso perdedor. Esto es algo que me parece todos vimos, ¿no? La bullrichización de Millet en el momento en el que encima Bullrich estaba desahuciada. El gran batacazo de la noche lo dio Axel Kicillof. 20 puntos. Había sacado 32%, ahora saca 44. Pero 20 con el segundo, con Grindetti. 20 de diferencia con el segundo. Píparo también completamente desdibujada. Yo le hacía referencia, Diego, al discurso de Millet. Yo no sé si le sorprendió o no el tono. Pero ¿qué pasa con sus votantes? Sus votantes estaban muy decepcionados porque no era el Millet que querían ver. ¿Cómo hace Juntos por el Cambio para mantenerse unido en esta coyuntura? Llama a votar en blanco, llama a votar en... Yo creo que va a dar libertad de acción. El discurso de Massa lo pudo... Casi... Yo creo que le ponemos en boca a Horacio Rodríguez Larreta y pasa. Y di el mensaje de Millet, lo podría haber dicho Patricia Bullrich. Total. Salvo la libertad, fijaos, la libertad carajo del final. Total. Y la revolución liberal. Todo lo demás podría haber sido perfectamente un discurso de Bullrich. Lo que pasó ayer, a los cinco minutos, mientras estaba Patricia Bullrich dando el discurso, la idea era que subiera Patricia Bullrich, acompañada por Gerardo Morales. Ese era el esquema que habían armado. Aparentemente, lo que me cuentan es que intervino Mauricio Macri, que en algún momento se va a hablar del daño que le ha hecho Mauricio Macri al espacio, casi como un nene caprichoso diciendo, no soy yo, no queda nada. Muy parecido a un Javier Millet. Y que Macri algo le dijo a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich le dijo que no a Gerardo Morales. Y ahí es cuando se va a Lustó, Morales decide no subir. Y empieza un pase de factura a los cinco minutos. Kicillof se quedó ayer con la herencia del kirchnerismo. Y Máximo no subió a Fetejar. ¿Dónde queda mayor cantidad de votantes huérfanos? Es decir, aquellos que eligieron opciones que ya no van a estar en la segunda vuelta. Córdoba es la número uno y tiene un millón doscientos mil votantes entre los de Schiaretti y los de Patricia Bullrich. Después tenés Santa Fe y Mendoza, que da un número muy significativo también de votantes. Ahí Masa le fue mejor revertirla en Santa Fe que en Mendoza. Y es el centro del país. Si querés ver más, búscanos en nuestro canal de YouTube de Radio Con Vos. ¡Gracias! ¡Gracias!